Música 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 Arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres, ahí vamos un poco, un poquito los padres bailando, tozando, disfrutando, y arriba todas las niñas presas que vivieron en esta parte, arriba las chingonas, se llama la niña presa y lo veremos, dice. Sπο prende las mujeres, arriba 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 las mujeres, ahí vamos un poco, un poco de error, hasta ahora regresa y hay una buena buena buena. A ti tenemos una de arriba a ver qué va a querer la niña por ahí Ay, me das un banana screen, o sea, güey, nervioso Salud 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 y no se caiga la mesa como una nana por el que de la niña se da no se muere el mate 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 que va a tener lo que se da y si va a tocar la reina que de la niña a pasar una banana que va a querer alguna otra cosa ven acá guapo quiero un beso tuyo me lo regalas me lo vendes o me lo das ahorita con mi compa el terrorista que se sube la chela para arriba la chela para arriba la chela para arriba la chela para arriba y donde están las mujeres solteras a ver las mujeres solteras con las mamitas arriba las mujeres solteras compadre 1,2,3,4,5 5 solteras eso y los hombres los hombres fieles los hombres que trabajamos diario que nos levantamos a las 5 de la mañana los hombres que llevan los pantalones donde andan eso para que sigan bailando para que sigan bailando y gozando compadre con mi chica que los días me dicen en esta bonita esta bonita en esta banca paul la chérie o a mieszeli todas ni las mujeres solteras ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!